El handball femenino El handball femenino va a tener una competencia muy importante por delante dentro de algunos meses y es el torneo argentino. Las chicas de la U de la Universidad Nacional de San Juan van a estar en San Luis tratando de llegar y de ascender a la segunda categoría a nivel nacional. Charlamos con su entrenadora, con Anaí Balmaceda, que nos cuenta, entre otras cosas, el desarrollo del handball en la provincia y cómo se preparan para este importante torneo que la U va a tener por delante. ¿Están realizando un trabajo realmente arduo pensando en el argentino que se viene? Sí, la verdad que sí. Arduo porque estamos en etapa de entrenamiento, preparación para torneo local, pero la expectativa mayor está en el torneo nacional de clubes que viajamos a San Luis, en el complejo de la Universidad de La Punta, que ahí es la residencia donde nos vamos a quedar y es la cancha principal, en donde jugamos un argentino con todo el país. Cuando llega este tipo de torneos, imagino que no hace falta la motivación extra. Sí, la verdad que mucho entusiasmo y con muchos objetivos trazados ya de hace dos años atrás, porque este equipo es el con el que hemos salido campeonas por tercera vez ya en la provincia y el merecido nacional lo están esperando con muchas ansias. ¿Cómo analizás la actualidad del handball hoy en San Juan? Mira, la verdad que hace cuatro años que el handball ha tenido un crecimiento a pasos agigantados y este año, si vos ves los playones o ves las canchas o participas en algunos torneos, se ven los resultados. Realmente feliz, feliz por cómo ha crecido el handball, desde las inferiores hasta la primera. Un trabajo definitivamente a pulmón. Sí, porque acuérdate que somos unos jugadores no rentados y el jugador es de corazón y por la camiseta, totalmente. ¿Cómo es la captación de jugadores para los equipos? Mira, sabes que nosotros hemos difundido por medio de colonias de vacaciones o de actividades extras que hacemos acá en nuestro complejo, pero la verdad que es como que es una motivación, pero solo vienen, están viniendo solos. Creo que en los intercolegiales y el trabajo que se está haciendo en la provincia con la difusión de los deportes sociales, es que estamos teniendo gente. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las expectativas pensando en este argentino, este campeonato tan importante que tienen por delante? Muy fuertes, porque te cuento, los tres primeros que salgan en el ranking ascienden a la A, y por primera vez si es así, San Juan estaría en una A, siempre hemos estado en una B o en una C, y mira, va el equipo que ha salido campeón tres veces y es como una expectativa fuerte, pero vamos a ver si podemos ir por esos tres puestos y ascender a la A. ¡Gracias!